La música de todos modos ya no y mejor, ojalá a la gente le guste más la música que lindo que barbaridad que belleza, ni parece que estamos aquí en el país que cosa más bonita ya la puedo de la gente mi salón dije Real Intercontinental y luego no, no todavía falta ay, ay, ay ¿qué tal está allí? voy a dar la otra tarde ay, ay, ay ahora no va ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay